¡Penigamer! ¡Es que comience el juego! Y ahora nos quieren masacrar Pusimos los fusibles Y el lugar en donde estaba la llave Se cayó Y ahora no sé qué hacer ¡Oh, por favor! ¡Es en serio! ¡Me estaba esperando ahí en la pared! ¡Me estaba esperando ahí! Espérate, ya sé a dónde tengo que ir Ya sé a dónde Si cayeron para abajo Tengo que regresarme De donde vengo Ir para abajo Espérate, por acá Ir para abajo Y agarrar, pues, la llave No te vayas a caer, imbécil Ok, por aquí no debe haber nadie O sea, cuando yo vine No había nadie No me jodan No me quieran joder Por aquí debe de estar Por aquí debe de estar esta cosa Porque, o sea, cayó Oh, shit ¿Qué? No me digas que está con el tipo De la bruja de blero Sí, ahí está Ahí está un tipo Por acá debe de estar Esa madre, oye Ay, no quiero cambiar De batería aquí Porque sé que Si hago algo así Me lo voy a topar de frente Y no quiero eso A ver Me voy a poner aquí Espérate, creo que vi la llave Creo que vi la llave No, no es Pensé que por aquí estaba la llave Pero no Ojalá hubiera sido así de fácil Es que Ah, no está ahí ¿Dónde está? ¿En serio? Bueno, a lo mejor yo estoy equivocado Y no Ni al caso que esté aquí abajo Pero es que tiene sentido O sea Abrí esa cosa Y se cayó Por aquí no quepo Venga Así Como le haces con gordito No puedes Pero acá no hay nada Aquí tampoco Ajá Pensé que si iba a pasar eso Pensé Pues espérate ¿No estará por acá En alguna de las habitaciones? Ay, perdón Perdón, amigo ¿Por aquí? Landry ¿Por acá no está? ¿En serio? Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Sabía, sabía Sabía, sabía Dame esto Para acá, hombre Ok Ahora What? No, amigo Amigo ¿Por qué? Conche Tu madre Déjame pasar No Mierda 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 Conche Tu madre No me pegues Que me voy a morir Salta Salta Pero Salta Imbécil Salta Permiso Espérate Salta Ahí sí Ahí sí Ok, ok, ok Respira 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 Que se nos pasen los golpecitos Sobate 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 Eso 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 Merengues Ahí estamos Ok Ahora Ahora ¿Qué hay que hacer? Vamos por acá Ok, es por acá Ok Pensé que había que ir por el otro lado Pero no Ok, vamos por aquí entonces Buenísima 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 Sí, tenía Es que tenía sentido Pues, o sea Si cayó La La O sea El cuerpo del policía Sigue la sangre No, no quiero Y Aquí hay más batería De buenas ¿No te tengo de batería? Tengo siete Buenísima Loco Sigue la sangre Uy, por aquí está la sangre Yo pensé que iba a ir por acá Y por acá no puedo pasar Eh, no Por acá no puedo pasar Ah, ok Bueno, tenía mis dudas Tenía mis dudas Bueno, a ver Hay que hacer un tipo Muy echado Alguien nos loqueó con su radio Estaba jugando A la escondida Yo qué sé No sé Ok No me digas que viene un tipo por acá Ahí ¿Por qué? ¿Qué mierda? Hermano, está cerrado ¿No ves las tablas que cruzan? Uy, no Ya ni me debería sorprender Lo que hace la gente aquí Oye, todos están locos Salta Eso Ok La música suspende What? Uy, wey Wallrider No me supe lo peso No, 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 no Eso no está bien Eso no está bien Superpecho no está bien Ahí Hay que pedir permiso Primero Dame batería Dame batería Que rico batería Dame batería Uy, no, 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 no Ok Ok, ok, ok El Wallrider Por lo menos No le está haciendo nada De buenas Ok, aquí Aló Ok, es una ventana cubierta Perdón Pensé que era algo más interesante Eh, no me puedo regresar Ok En serio tengo que buscar otra manera de subir Eh Puedo subir Ok, puedo subir Alguien me está esperando ahí arriba El Wallrider seguro Aló ¿Qué es esto? Hay algo azul aquí ¿Qué es esto? Son botellas, ok Como medicamentos, algo así Ah ¿Por dónde podría ir? Espera, aquí hay una puerta Pensé así de la sangre Pero sinceramente no veo nada ahí Ok No veo nada, no veo nada Oh, 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 oh Dame eso para acá Que rico batería Ok Ok, lo demás está vacío Pero es que la música de suspenso no ayuda La música de suspenso no ayuda en nada A ver, acá hay más sangre Por acá, bueno Yo hago lo que la flecha me indica Ok, el doctor no puede volver Porque es que me recordó esto al doctor Pero el doctor no puede volver Porque lo partimos en dos Con el ascensor documentos Dame para acá Vamos a ver Madre santa ¿Cómo es posible que no recuerde el origen De esos cortes? Me duelen muchísimo Y eso que ya han pasado varios días El doctor Newhouse Ok Dice que es culpa mía Que mi subconsciente Se resiste a la Hipnoterapia Perdón Hipnoterapia Sin embargo Tengo tantas ganas de curarme Que no entiendo ¿Cómo podría estar Haciéndome esto a mí misma? Ok, es una mujer la que está escribiendo esto El doctor Newhouse Dice que es Otro de los síntomas De la histelia Que me causa El dormitorio Pobre Bruce Está sufriendo tanto Por mi culpa He intentado Con sutileza Preguntarle a la señora Jackson Si ha tenido problemas Similares con su marido Perdón Pero detesta Hablar de ello Su marido también Ha encontrado Consuelo En una mujer más joven Ya estamos hablando De engaños Esto Sé que los doctores Tienen buenas Tienen buenas intenciones Que ahora Que es Ahora que se ha unido A la persona Esos hombres Del gobierno Estoy en los Estoy en las mejores manos Posibles Solo tengo que tomarme Las pastillas Y dormir Espero tener sueños Más agradables Esta noche Pobre señora Pobre Ceroña Que no se dio cuenta Antes Ok Hay un tipo ocupado El baño está ocupado Pobre Ceroña Y no se dio cuenta Antes Que le estaba Una engaña Ok Wall Rider Se fue Super a uno Pecho por allá Y ahora me voy Por el otro lado Se me está acabando La batería Acá hay una cámara Sin batería ¿Cómo es posible? Vamos a cambiar Antes que pase algo Ok Espérate Aquí había algo De Que me decía Que podía ser ¿No? Para ocultar No Para ocultarme ¿De quién? Aló Ok La flecha indica Para allá Pero a ver Espérate ¿Puedo investigar Por acá? Sí Puedo investigar Más por acá Mentira Ahí dice Light Dice mentira O sea No es que No es que Diga yo Mentira Madre santa O sea ¿Escuchan Cuando pasa? Tremendo Charco De sangre Que por acá No hay nada Me están pidiendo Que regrese Fuck No quiero interrumpir Al padre Seguro Aquí hay una misa Y va a haber Un montón De gente Pedazo Pedazo De corneta Que vi Pedazo Uy Manos Se me puso la piel Chinita Y no 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 Uy ¿Ahora qué hago? Corre Levántate, imbécil, y corre Espero que no haya nadie más ahí Parece que no, cierra Hermano, era uno de los hermanos cornudillos, oye No, no quiero ser picoteado a tan corta edad, oye Todavía no Ok, logramos salir de ahí Ay hermanito, oye hermanito O sea, simplemente abrí tantito la puerta y vi un tipo ahí Al aire, al aire libre, o sea, estaba No sé qué fue eso, pero ¡Sí llegó! No llegó ¡Mierda! Ok, sí puedo volver, sí puedo volver, sí puedo volver Súbete, 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 súbete Y rápido, antes de que vuelva ese cabrón ¿Y para dónde tengo que ir entonces? ¿Tengo que saltar a la orilla? No te creo, oye Salto a la orilla, me encajo la madera Aquí, me, me traspasa ¿Ve? No hay orilla, de hecho No hay orilla No, sí tengo que saltar Va, carrería Prepárate Al calentamiento Eso Hay que hacer calentamiento Oh, 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 oh Va Ya estamos, ya calentamos súper bien ¡Vamos! Ay, si llevo, cabrón No, 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 no Sube, 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 sube ¡No, la cámara, no! ¡No! ¡Mentira! ¿Quién estaba ahí? ¡Chinga la madre! No, sube, 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 sube ¡No! Necesito la videocámara para moverte por la oscuridad ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero, no quiero! ¿No me puedo ir así? Ay, no No, le hace daño a él la oscuridad ¡Por la concha de tu madre! ¡Es en serio! ¡Otra vez! ¡No! ¡No la veo, no la veo! ¡Puta madre! ¡Y no vi quién pasó por aquí! ¡Chinga la madre! Por favor, oigan, no tengo cámara, oigan ¡Quimbre! Salguen jugando con la madera, tranquilízate Pero, hermanita, a ver, no pongan lugares oscuros Che, tu madre Por favor, no se pasen No tengo cámara No, no hagan eso A la mierda, mano Una linterna que me den aquí Ok, vamos a bajar O sea, como me pidan recordar todo este camino O sea, aquí queda la serie ¡Oh, mierda! En serio, como me pidan recordar todo el recorrido Hasta aquí queda la serie ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡La concha de tu hermana picada, oye! ¡Hermano, no! ¡No, no! ¡No hagan esto! Hermanito, no, por favor Oigan, vengo en paz ¿Sale? ¿Han visto una cámara? ¿Sony? ¿Marca Sony? ¡Graba 480! ¿No lo han visto? ¡Puta madre! Estos locos no van a saber nada, y... ¡Ay, el susto que me pegó a la concha de tu hermano, y... ¡Ay, no, no, no! ¡No veo nada! A ver, ¿cómo es que esta oscuridad no me hace nada? ¡Mi cámara! ¡Mi cámara! ¡Dámela! ¡Mete la mano ahí! A ver... Pásame la cámara para acá, ¡hombre! ¡Ay, hermano! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡No, no, no! ¡Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento! ¡No, no, no, no! ¡En serio, me tengo que recordar todo el camino! ¡No! ¡No me acuerdo! ¿Era por aquí? ¡No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo era por aquí, no era por aquí! ¡Si era por aquí, si era por aquí, si era por aquí, si era por aquí! ¡No, hermano, no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso! ¡No me pudo devolver! ¡No me pudo devolver! ¡Sí me pudo devolver, pero... ¡Sube, sube, 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 sube! ¡¿Qué te esperas?! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Es que, hermano, estoy sufriendo aquí y la Misha está conmigo, eh! ¡La pobrecita está sufriendo igual conmigo, allí! ¡Ay, espectro, maldito! ¡Loco, culiado y la concha, tu hermana! ¡Ve, se me rompió la cámara, mano! ¡Lo siento, Misha, lo siento! ¡Grabá en HD, perdón, lo siento, hermano! ¡No grabé en 4K, eh! ¡Digo, en 480! ¡Ya ni me acuerdo qué dije! ¡Ay, no, eh! ¡No, pobrecita, la Misha está sufriendo! ¡Está sufriendo, la niña! ¡Lo siento, Misha, lo siento! ¡Te prometo que me voy a tranquilizar! ¡Aunque, no te prometo que lo logre! ¡A ver! ¡Vamos a volver a subir! ¡Esperate, creo que llego de un salto! ¡Mira, no se puede romper más! ¡No se puede romper más! ¡Así que, sobres, ahí estamos! ¡Muy bien! ¡No, objetivo! ¡Busca el padre, perdón! ¡En el bloque de la administración! ¡Ok! ¡Disculpen por eso, pero...! ¡Tanto grito me está matando la garganta! ¿Cuánto tiempo llevamos? ¡Llevamos casi 20 minutos! ¡Ok! ¡Vamos a seguir un poco más! ¡A ver! ¡Permítame, chicos! ¡Permítame el corte! ¡Ok! ¡Estamos de vuelta! ¡Disculpen por eso, pero...! ¡No, ya no quería asustar a la pobrecita, la de la misa! ¡A ver! ¡Ok! ¡Yo vengo de ahí! ¿Dónde está el padre? ¡Le voy a dar un patazo a él! ¡Bueno! ¡No lo voy a tratar tan mal! ¡Pero sí le voy a pegar! ¡Ok! ¡Ok! ¿Qué hay aquí? ¡Man, me estoy...! ¡Me estoy meando, mano! ¡Pero del miedo! ¿Sí llegó? ¡Ok! ¡Me voy a morir! ¡No, mentira! ¿Dónde estoy? ¡Ok! ¡No voy por ahí! ¡Me está esperando el tipo! ¡Ay! ¡Se ve a la voz! Creo que tampoco fue ni idea bajar ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Solo una salida! ¡Solo una! ¡Ok! ¿Cómo sabes que no eres? ¿Qué? ¡Ey, espérate! ¡Me dejó sin sal... ¡Ah, espérate, espérate, espérate! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡Ay, fuck! ¡No me gusta que haga eso! ¡Ay, manito! Ahora que hay fantasmas locos y la concha de tu hermana ya no sé... ya no sé por dónde es seguro y... ¡Ya me conformo con salida! ¡O sea! ¡Ay, ok! Punto de guardado. Pensé que... ¡Chico! Yo pensé que me estaba acercando al final y esto se ve más largo todavía y... todavía más juego y en serio es en serio otra vez ¡Volví al inicio! ¡Volví al inicio! A ver, ¿cuál era la misión? No, 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 no ¡La misión! Busca al Padre Martín en el bloque de administración ¡Oh! ¡Ay, ok! Cerro aquí Me voy a agachar porque seguro con eso ya me escucho gordito Escucho las cadenas Escucho las cadenas ¡Ay, no! ¡No estoy! ¡Ey! ¡No estoy! ¡No! Oportunidad de oro ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Oh! ¡No me alcanzó a ver! ¡De lejos no ve! ¡Es ciego! ¡Confirmado! ¡Gordito es ciego! Ponte por aquí y cierre la puerta ¡Voy a cagar! Voy a cagar ¡Voy a cagar! ¡Esperate! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Su puta madre! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡Oh, muñeita sea! ¡Y algo se cayó aquí! ¡En mi casa! ¡Y eso me asusta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Y para dónde queda entonces? ¿Dónde tengo que ir? ¡Oye, la música es suspenso! ¡Bájale, bájale, bájale, bájale! ¡Ey! ¡Ya no me sigue! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Oh, me chito mal! ¡A ver! Imagino que... A ver, tengo que buscar al padre en la administración. La administración, yo creo que sería la... El Recreation Hall. No sé, oye, sinceramente. No creo que sea el lobby. ¡Oh, maldita sea! ¡Me asusté! Es que se movió algo por acá. Y yo pensé que era un animal. Y yo dije, ¿qué es un animal ahí viéndome cómo sufre? A ver, se metió al baño. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Métete a otra habitación! ¡Aquí es perfecto! ¡Súbete, súbete a la mesa, súbete a la mesa, súbete a la mesa, súbete a la mesa y súbete! ¡Aca! Bueno. ¿Qué? ¿Hay un tipo? ¡Pérate, espérate, 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 espérate! Ok, está muerto, está muerto, está muerto. Ese tipo está muy, muy muerto. Sí, ¿verdad? Voy a suponer que estás muerto. Te voy a dar de comer a Gordito. Hasta para allá, Manu. Lo siento. Gordito, ahí tienes de cenar. Ok. Es aquí cuando me tengo que armar de volar. Ponemos y con motivación ahí. Chan, 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 chan. Ok. Tal vez no. No necesito correr. Por aquí encontré el tipo que estaba clavado así. Me acuerdo todavía Pero no lo veo Ok, no puedo abrir la puerta Documentos Dame documentos ¿Qué hice? Ok, leo documentos y hasta aquí le dejo Tengo noticias apremiantes Relativas al motor Al motor gráfico que está desarrollando El doctor Rudolf Wernig Que amplía las teorías Presentadas durante su breve Su breve pero desafortunada Relación con Ad Turney Si no hubiera visto Con mis propios ojos No habría podido creer lo que ocurrió Pero más allá incluso de la promesa De la regeneración celular Y la Carcinogenes Guiada Creo que el método de Ay, mi voz Creo que el método de Wernig Abrió una brecha en el reino espiritual Que permitió la llegada A algo De algo Del otro lado Fue testigo de la presencia De una aparición Breve Pero Innegable Por favor Remite Mi nota Así como una Invitación para ser testigo De nuevos experimentos Con Dietrich Eckart O no sé cómo se pronuncia O Eckart No sé cómo se pronuncia No me cabe duda Que No me cabe No me cabe duda Por Dios No me cabe duda De que debemos Poner al corriente De nuestros descubrimientos Incluso Al Fure Ok Dije Fure Porque No sabía cómo pronunciar Eso Ok Por acá no puedo pasar Así es que Aquí fue el inicio Este es el principio Literal de todo el juego Wow Wow Es él Sí Se supone que Debo decirte que La llave de la casa De Dios Está en el cine Detrás de la luz En el cine Detrás de la luz Ok Recuperar la llave De la recreativa Ok Ok Está cerrado Ah Todavía no puedo salir En serio O sea No puedo venir Por acá abajo Es que este tipo Es imbécil Oye Hasta aquí No voy a dejar Chicos Porque Se ve que esto Todavía va Y el tiempo Se me está acabando Ya está quedando El video demasiado largo Una disculpa por eso Pero chicos Hasta aquí Les vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Por favor Con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor Suscríbanse Que tienen más cositas Buenísima Amaro Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y chicos Para el episodio número 12 El próximo episodio Parece que ya serán De las últimas cosas Que hagamos Así que Me alegra eso Me alegra Cuídense mucho chicos Que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal!